...distintivos en conmemoración del 25 de mayo, la fecha patria, y bueno, la Comisaría de la Mujer siempre participa de este tipo de eventos, y en este caso vamos a repartirlo a la gente que esté por aquí, por el lugar. Bueno, y esto sirve para promocionar también, ¿no? Sí, también es el objetivo promocionar, como siempre, y también tenemos programadas otras actividades en localidades vecinas para seguir con la promoción en diferentes lugares. Así que esto no es solamente para asaltos, sino también para las localidades vecinas, en este caso repartimos los distintivos hoy acá, pero tenemos un proyecto más amplio y más ambicioso para las localidades. Bueno, me parece muy bien, y bueno, no puedo no dejar de preguntar cómo está la comisaría, cómo están trabajando, Adrián. Mucho, mucho trabajo, y siempre tratando de dejarla lo mejor posible, con muchas expectativas, tratando de que el lugar sea lo más agradable, ¿no es cierto?, siempre tratando también de trabajar mucho para el pueblo, y como dijo Silvia, también en localidades que por ahí no sea Salto Ciudad, sino las otras localidades rurales que también merecen que la información nuestra llegue, y vamos a hacer este año un montón de actividades que tienen que ver también con los pueblitos, ¿no?, que pertenecen a Salto. Pero siempre trabajando y proyectando, y tratando de cumplir con esta tarea que es bastante particular. Y que desgraciadamente, hay que decirlo, la agresión, la violencia, va aumentando, ¿no? Y sí, estamos con una sociedad... Más allá del trabajo de ustedes, que es excelente. Estamos, bueno, la sociedad está en crisis, y realmente se trabaja mucho con este tipo. No solamente trabajamos con la arista de violencia familiar y de género, sino que está un poquito más ampliado el tema. También hemos repartido folletería de grooming, de bullying. Y se han dado charlas. También comentamos la actividad de otros servicios, como el servicio local, que trabaja con la parte de niños y adolescentes, y también la familia. Así que se ha ampliado bastante el tema del área, no es solamente violencia familiar. Se incorporó género y luego, bueno, bullying, grooming, que eso también lo trabajamos mucho con la parte escolar, ¿no?, con los chicos. Violencia en el noviazgo, abuso infantil, maltrato infantil. Bueno, son todos esos temas que solemos tocar a la hora de hacer las charlas y de visitar distintos establecimientos.